Amigos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Oye, vaya lío que se ha montado con mis declaraciones de Eurovisión. Han generado mucha polémica y han aparecido en todas las portadas, en todos los digitales, bueno, como casi siempre, cuando hay algún tema así distinto, y yo entiendo a los compañeros, por supuesto. Dicho lo cual, quiero decir lo siguiente, que la próxima vez que la Eurovisión voy a hacerlo en vivo, en la estirpe de los libres, pero en vivo, y con amigos, si es posible. Porque como todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere, estamos en libertad, ¿no? Y mucha gente comenta, yo tengo todo el derecho a comentar lo que dije. De Eurovisión. Que, y mira, la canción de España, lo tengo que decir, yo no había oído nada, no sé nada de Eurovisión, ¿vale? Bueno, me acuerdo de Abanibía Boebé, en el año 79, me acuerdo, claro, de quien maneja mi barca, me acuerdo de muchas cosas, es todo un mundo, ha crecido muchísimo. El espectáculo visual, brutal, sinceramente. Pero la de España, fíjate, yo no la había oído, y me pareció que los acordes digitales no estaban tan mal. Luego ya, lo de sacar los tíos y enseñando el culo y tal, pues hombre, a mí no me llama mucho, sinceramente, y me parece muy bonito. Pero, eso son opiniones. Y yo respeto totalmente a aquel que le opina, que le encanta. Como me deberían respetar a mí, la gente enseguida, la cierta gente, xenófobo, facha, no sé qué, o sea, yo no digo a nadie, pintamonas, ¿no? Le respeto y que diga lo que quiera. Y yo digo lo que quiero. A mí me pareció, lo dije, un engendro, un bodrio, de canción La Ganadora, pero por la propia canción, ¿eh? Y luego, con toda la tontería, se ha convertido todo, me parece muy bien, que la gente reivindique lo que le dé la gana. Pero a mí, visualmente, yo decía, joder, qué cosa más extraña, por ejemplo, esto de Irlanda, ¿no? Y claro, yo de culturas, de paganismo y de arqueología de esa zona, sé un poco, ¿eh? La gente se cree que es un muy inculto y me parece muy bien. Pero aquí les invito a cientos de libros solo de arqueología de esa zona, ¿de acuerdo? Con los celtas es que mucho mito y mucha invención, muchísima invención. Y yo decía, el dios Cernunos, el pobre dios Cernunos del carnero, del caldero, perdón, no carnero, del caldero, tendría que revolverse en su tumba porque hacen como un paripé y alguna gente dice que es wicca, que es paganismo, que es cultura celta. Y alucinas, hombre, yo entiendo que es una performance y no tiene mayor tal. Pero ahí me pareció un bodrio medio aspecto, medio satánico, o sea, flipé, aluciné. ¿Esto es lo genial? Bueno, es transgresor, para alguno le gustará. Bueno, pues yo doy mi opinión. Así que lo he dicho, la próxima vez que haya Eurovisión, qué pena que yo en este lagotino, ¿os acordáis? Con Francisco. Yo me acuerdo en casa de mi abuela Nati oyendo a Francisco y a mí siempre me gustó lo de las votaciones. Me encantó lo de las votaciones. Me llevo una gran decepción, ¿no? Cuando nos dieron un cero. Y luego en los últimos años no lo había seguido tanto, pero estuvo muy divertido. Estuvimos ahí en familia anotando y dando nuestros puntos. La pobre chica de Austria, hombre, que lo hizo bastante bien, pero no lo debieron. Y luego lo del voto de Israel. Madre mía, ¿eh? Qué impacto también, porque hay unas coordenadas geopolíticas brutales. Abucheos. Oye, cuando salió el presidente, ¿no? Del comité de Eurovisión, o lo que sea, que se tenía que poner cascos por los abucheos. O sea, así que el horizonte, si queréis y os parece, gracias por vuestros mensajes, si queréis y os parece, lo que podemos hacer es comentar esto en otra clave, ¿no? Que las tiene, las tiene. Y en este momento de la jugada, las tiene. Y a toda esa gente que se irrita y se pone las manos en la cabeza y tal, y algunos me llaman facha, fascista, no sé, joder, pues muy bien, me parece muy bien que me lo llaméis, no tengo ningún problema. Yo no me pienso callar, por supuesto, de decir lo que opino, precisamente porque hay mucha cobardía y mucha gente que se calla piensa todo lo contrario, pero se calla por temor, ¿no? A represalias, a ser cancelado, a mil cosas. Cuando la gente se calla es un problema. Es tan peligroso la cobardía del que se calla como la acción de algunos, que son muy poco tolerantes, ¿no? Hace poco, es que es lo mismo, en fin, ¿para qué vamos a entrar, no? Las incongruencias de muchas maneras que vienen de no conocer la historia o de no saber cosas. No lo entiendo. Yo no soy ningún intelectual. No sé qué hace falta para ser intelectual hoy en día en España, pero no lo seré. Pero soy un curioso que intenta leer y te sorprenden algunas cosas alucinantes. Así que con todo esto quería deciros yo que lo haremos, la estirpe, cuando sea Eurovisión u otro evento. Me ha parecido súper divertido. A mí me encantó. Creo que también es un poco para eso, ¿no? Es un poco de fiesta. España ha puesto 22, en fin. Pues hombre, no tenemos mucha suerte, no debió gustar a la gente, a performance o la canción o la voz o lo que fuera. Y a mí me gustó la chica de Ucrania, el rap menos, porque no lo entendía mucho, pero claro, bueno, es una cuestión mía. Pero la chica que cantaba y subida como una montaña me gustó. A mí me gusta ese tipo de música. Bueno, esta noche en Cuarto Milenio hay un comentario que a lo mejor igual me echan de España. No, es broma. Pero sí que es verdad. Se grabó hace dos semanas. Había una situación muy concreta y es un poco de periodistas, ¿no? Que van de chivatos a otros periodistas y cosas así. Bueno, yo quiero que lo escuchéis. Y yo admito deportivamente cualquier crítica. Me da igual y me río y me parece fantástico. Y si hay polémica, pues mira, me parece muy bien. Pero ahí quiere decir que alguien se sale un poco del camino establecido. ¿Establecido por quién? ¿Qué pasa? Que no podemos decir lo que queramos como nos dicen a nosotros lo que quieren. Yo sí que lo que no comparto son los insultos y demás, ¿no? Yo no entro en eso y es un poco la barrera. Pero lo demás, oye, pues cualquier cosa se puede decir hoy en día. Imagino, a veces los más tolerantes son los que luego te ponen más cortapisas o son inquisidores cuando tú comentas algo. He hecho yo un tuit ahora, por ejemplo, sobre este individuo marroquí que se intenta llevar dos niñas y tenía antecedentes pero agresión sexual y nada por la calle. Es que yo alucino. Y algunas personas, curiosamente, que también entran en otras discusiones, pero que es el mundo de las redes, ¿no? ¿Por qué dices marroquí? No, digo marroquí como cuando dije el del ardero, el ardero. Y cuando digo bretón es bretón, no hablas cuando son españoles. Digo yo, la gente de verdad o son bots o están tan poco documentados que se lanzan a hablar sin saber lo que has hecho o lo que no has hecho porque habremos hecho, no sé, 500 temas, ¿no?, de españoles, raptores, violadores y lo hemos dicho exactamente igual. Lo que no puede ser es que te obliguen estos tan tolerantes a callarte cuando es marroquí. ¿Por qué? Si es de Murcia se dice, si es de Algeciras se dice, si es de Noruega se dice, pero ¿qué problema tenéis? Vosotros ahí queréis que me calle. Yo soy el padre de esas niñas que he intentado raptar esta limaña y me viene un meapilas, ¿no?, como decimos, a decirme que no, no, que oculte y no tiene campo para correr, ¿sabes? Entonces, ¿qué estamos hablando? Claro, todo esto pasa en lo digital. Pero lo digital, como siempre he dicho, afecta porque sale en los medios, porque hay temor, ¿a qué? Yo no tengo ningún temor y si me tengo que ir con mi chaquetilla y mi maleta por ahí errante, me iré, no tengo, lo que no voy a hacer es permitir que alguien me calle y que no puedo decir yo mi opinión libre, que a veces no coincide con la de unos o coincide con la de otros, exactamente igual. Esta noche, aparte de ese comentario final, ya me contaréis qué os parece. que no coincide con la de otros.